Pero vamos a seguir con el programa, son las siete y media, el programa ya saben ustedes que continúa hasta las ocho en punto de la tarde y tenemos a nuestro siguiente invitado ya sentado. Vamos a centrarnos. Él es Juan Carlos García Oyuelos. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes a los ciudadanos de Castilla, buenas tardes a los ciudadanos de León. Pues sí, estoy aquí por una cosa que es inédita, que ahora mismo voy a comentar. Se trata de... Espera un momento, Juan Carlos, perdona que te interrumpa, porque hemos elaborado un vídeo para poner un poco en antecedentes a los telespectadores y ahora hablamos contigo abiertamente. Muy bien. ¿Quién no ha sufrido las incomodidades a la hora de querer cambiar de compañía telefónica o de proveedor de Internet? Sin embargo, la mayoría de personas no reclaman cuando estas entidades no cumplen con lo prometido o este proceso se convierte en algo farragoso. Juan Carlos García Oyuelos decidió embarcarse en una batalla judicial por este motivo. Este burgalés demandó a Telefónica y a Ya.com en enero de 2009. En las pasadas Navidades, García decidió cambiarse a Ya.com porque las condiciones que se ofertaban eran mejores. Sin embargo, en la primera factura vio que le cobraban por la línea en ambas compañías. Telefónica había concedido el cambio de Internet, pero no de la línea telefónica. Ante sus protestas, Ya.com contestó que la estaba tramitando y mientras lo conseguía prometió descontar estos cargos. Por otro lado, Telefónica no tenía ningún conocimiento de la portabilidad para navegar y la otra empresa aseguró que lo había denegado. Mientras estas dos casas se pasaban la pelota unas a otras, continuaban cobrándole por ambas partes. El juzgado de primera instancia, número 5 de Burgos, le ha dado la razón y ha condenado a las operadoras a indemnizarle con 600 euros en concepto de daños morales al margen de pagar también los gastos a los que tuvo que hacer frente en teléfono para protestar por su situación. Las empresas han apelado y tendrá que decidir la audiencia provincial. Juan Carlos, enhorabuena. Muchas gracias. Antes de nada, porque es una sentencia histórica. Sí, estoy muy satisfecho. Sí que quiero dejar claro que, como bien habéis dicho, no es una sentencia firme. Las operadoras pueden, ya del hecho lo han hecho, han recurrido ante la audiencia provincial y ahora espero que los jueces ratifiquen esta sentencia. No ya por mí, sino por el bien de la ciudadanía, porque hay muchísimo abuso de las operadoras. Porque muchas veces se comenta, bueno, ¿esto es un caso aislado? No, aislado nada. Tú vas a las oficinas de consumidores, hay cientos, si no miles, de denuncias de estas operadoras. ¿Pero cómo se le ocurre a Juan Carlos, de repente, ponerse en contra de los monstruos? Monstruos, entendámonos, es decir, tienen servicios jurídicos especializados. Es complicado, un ciudadano de a pie, ir en contra. Sí, sí, es complicado, pero bueno, yo creo, bueno, todo empezó, bueno, como habéis dicho, en enero del 2009. Yo reiteradamente he llamado a ambas operadoras a que solucionasen el problema. Se pasaban la pelota unas a otras y llegaron incluso a decirme que, bueno, señor García, su portabilidad va muy bien. Me llamaba a la otra operadora y me decía que jamás habían solicitado la portabilidad. Me hicieron grabaciones de voz para cambiar la portabilidad, jamás lo cumplieron. ¿Pero te hicieron a ti las grabaciones o las hiciste tú? Me hicieron a mí grabaciones de voz para que hubiese una portabilidad en repetidas ocasiones, porque decían que se la rechazaba a la telefónica y yo también les grabé. Grabé algunas de las conversaciones que tuve con las operadoras. Es algo a lo que ellos no están acostumbrados, claro. Exacto. Ellos pensaban que, bueno, pues simplemente me darían largas y luego lo que hacen algunos ciudadanos, pues a base de que no les hacen caso, dejan de pagar y pasan a una lista de morosos que se conlleva a que luego, por ejemplo, si tienes que pedir un crédito, si tienes que cambiarte de operadora, pues nunca prospere esos créditos. En el RAI, entras en el RAI. Claro, claro, claro. Y eso es muy peligroso. Y yo creo que es que juegan con la impunidad. Entonces ya estuve hablando con mi abogado... ¿Ellos se creen que están por encima del bien y del mal? Es decir, que los ciudadanos no vamos a denunciar o que es complicado ganarles. Yo creo que simplemente ellos lo que quieren es hacer clientes, porque a mí cuando contraté con una de ellas fueron muy claros. No se preocupe que si está la línea telefónica a nombre de su padre, nosotros nos encargamos de cambiarlo todo. Eso no se cumplió y ya pues decían, bueno, es que claro, como está a nombre de su padre, pues este es el problema. Pero es que hablamos de enero, cuando empecé a contratar y había pasado abril y estábamos en las mismas. Y estaba utilizando las dos... O sea, yo tenía ADSL con ya.com y luego sería línea telefónica hasta abril, estoy pagando a las dos, y luego las llamadas telefónicas locales, provinciales y nacionales, que antes las tenía gratuitas con telefónicas, las estaba pagando. Entonces esto ya fue el... Luego ya... Esto fue porque ellos querían hacerte encima la vida más imposible. Sí, bueno, yo creo que es que les da igual. O sea, no es a mí, es a todo el mundo. O sea, cada vez cae... Ellos te venden muy bien su producto, pero cada vez que hay un problema no quieren saber nada. ¿Cómo se puede luchar contra esto que...? Sobre todo informarse. Hay que ir a la asociación de consumidores y saber qué pasos tienes que dar. Luego, dentro de la asociación de consumidores hay abogados que te pueden asesorar. Yo tengo la suerte, tengo un amigo que es abogado que está en la Junta Arbitral, Óscar Molinuevo, y bueno, me planteó, mira, podemos hacer como puede hacer casi todos los ciudadanos, llevarlo ante la Junta Arbitral, pero ahí hay una pega. Que por un lado, resuelve, ya punto com, se resuelve en Valladolid y Telefónica en Burgos. Y puede ser que haya criterios distintos. Y otra es ir al juzgado. Estamos luchando contra dos monstruos. Pero yo creo que soy optimista, porque me dijo, esto es que es de lógica. O sea, te están engañando. Pero esta sentencia yo creo que va a sentar precedente, mejor dicho. Porque a partir de ahora yo creo que muchos telespectadores que nos estén viendo y que estén a lo mejor en su situación, se van a animar a hacer lo que usted ha hecho. Sí, sí, yo es que animo a las personas, a los ciudadanos, por una sencilla razón. El recurso de la pataleta está muy bien. Pero si ese recurso de la pataleta no lo llevamos ante un juzgado, jamás va a crear jurisprudencia. Van a seguir impugnes. Entonces, hay una cosa que la gente no sospecha. Piensa que esto sale muy costoso. Y no es cierto. ¿A usted le ha costado algo? Pues no, por una sencilla razón. Porque cuando tú reclamas una cantidad inferior a 900 euros, no tienes que pagar abogado. Si le llevas, vale, pero no estás obligado. No tienes que pagar procurador. Y tampoco tienes que pagar costas. Entonces eso quiero que lo sepa la ciudadanía. Que se anime. ¿Cuánto se tiene que devolver ahora? Pues yo tengo aquí la sentencia, ¿eh? Esa sentencia que no es firme todavía. Eso es. Pero a una de ellas tiene que pagar 24,13. Que es el envío de Burofax, 104,22 euros. Y por daños morales, 600 euros. 600 euros. Que la tendría que pagar entre los dos. Y la otra compañía tiene que pagar, por envío de Burofax también, 24,13. Y el importe de 9,10 por llamadas. Por la factura del 10 de abril, sí, por las llamadas. Y el copago de los 600 euros. Pero yo creo que es muy importante lo que ha dicho. Que con menos de 900 euros no hay que pagar abogado, no hay que pagar procurador. Ni hay costas. Entonces yo creo que eso es esencial para que la gente se anime a presentar denuncias. Por una vez, mira, porque el momento que los ciudadanos empecemos a denunciar estos abusos, estas operadoras van a tener que regular. Hombre, también pido a los organismos públicos que regulen a estas operadoras. Que no vayan por el mundo impunemente. O sea, ofreciéndote un producto y cuando ellos no cumplen, porque a ti te piden, tú tienes unos derechos y unas obligaciones. Yo he cumplido con mis obligaciones, que es pagar, pero no recibo el servicio que he contratado. Y cuando tú dices, mira, no estoy recibiendo este producto, empezarás te largas y encima, sí, te borras, te coaccionan. Como ha pasado a muchos ciudadanos. ¿Cuándo será firme la sentencia? Porque ellos han recurrido, claro. Sí, lo desconozco. Sí que me ha dicho Óscar, pues que puede pasar dos o tres meses, no más. Pero bueno, sinceramente, yo estoy ya satisfecho con lo que ya ha pasado. Creo que es una buena noticia. Y el dinero, mira, ya es lo de menos. Para usted el dinero es lo de menos. Es lo de menos. Es el primer paso que ha dado para que muchos ciudadanos... Es lo de menos. Es lo de menos. Es lo de menos. Es simplemente que sepan que estos operadores que tienen que trabajar bien. Que no solamente es vender, vender, poner comerciales que nos vendan un producto engañando y luego tengan unas operadoras que yo ni respeto hacia esas personas porque les ponen ahí con una consigna. Tú convéncele, tú haga todo lo posible por dar largas, pero no le vas a dar ni una solución. Y es lo que ocurre. Pues señor García, enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias por darnos el testimonio y le esperamos dentro de dos o tres meses cuando la sentencia sea firme. Pues ojalá pueda contar lo mismo. Muchísimas gracias. A vosotros. Yo creo que es muy importante lo que ha costado para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Está contento como unas castañuelas. Eso es. Muchas gracias. Oye, Isidro.